hola a todos y bienvenidos a la resistencia del palau en un nuevo formato en este vídeo de youtube que nos estrenamos antes de empezar por favor os queremos pedir que os suscribáis a nuestro canal y que nos dejéis un buen like si os gusta el contenido que hoy os traemos me acompaña mi compañero rafa rafa como estás aquí con ganas contigo de aclarar un poquito el tema porque llevo tiempo hablando contigo digo david esto es mucha información con tanto tu y al final siempre nos dejamos cosas por contaje creemos que son importantes yo creo que si hacemos una charla tú y yo hablando un poquito del tema de lo que primero aclarar que nos hemos esperado a que haya terminado el cierre del mercado de euroliga que terminaba a las seis de la tarde a hacer este vídeo para que no hubiera ninguna duda ningún malentendido ni nada era el momento de explicar la información que nosotros tenemos en especial sobre el tema de leandro volmaro y del barça no en especial y casi en único lugar porque nosotros yo no voy a hablar de la información sobre juancho porque ya te digo que es cero yo no voy a decir pero juancho va a venir el barça el año que viene en verano no sabemos nada de juancho parte que por supuesto en este no en esta marca no puede venir porque cuando cortan jugadores de la nba tiene que pasar 48 horas que no puede reclamar otro equipo nba y claro esa 48 horas ya hace que se cierre el mercado de euroliga no tiene ningún tipo de sentido por eso por eso cualquier especulación de las últimas 24 horas sobre juancho no tenía ningún sentido porque es que no puede venir ahora a ningún equipo de europa por esas 48 horas que tú que tú comentas también comentar que finalmente tyler dorsey que fue cortado por su equipo en la nba ha recalado finalmente en fenerbahce con lo cual refuerza de forma muy fuerte a unos equipos que ya que ya eran bastante favoritos aunque ahora menos que a principio de temporada no pero bueno buen fichaje que se aseguran hasta el año 2025 yo creo que les da lo que le faltaba un poquito no también comentar que hay mucha gente que lo pidió para el barça primero de todo hay que contextualizar la situación del barcelona económicamente no puede afrontar ningún tipo de fichaje costoso y prácticamente ningún tipo de fichaje y sobre todo con lo con el importe que pedía tyler dorsey hasta final de temporada que era inasumible actualmente para para el barça no 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 había posibilidades y yo creo que también el tema de los presupuestos neuroliga creo que hay un poco de confusión aquí no porque es cierto que madrid y barça salen en las dos primeras posiciones como los presupuestos más altos de euroliga pero es que la realidad fiscal de los países al final marca esos presupuestos también por tanto para valorar los presupuestos más altos de euroliga habría que valorar la fiscalidad también porque si no no se entiende como efes y como fener pueden tener los equipazos que tienen está está claro y yo creo que ya deberíamos de pasar tema de volmaro porque pero vamos 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 cómo se te queda cómo se te queda el cuerpo a ti por eso de que no venga volmaro por un lado tenía una sensación de que con toda la información que teníamos de un lado de otro de tal digo tío están condenados a entenderse yo también pensaba eso pero por otro lado hace ya un par de días que digo va no va a venir no va a venir y oye pasando páginas rápido quizá el destino que están diciendo que no oficial que están diciendo parece que se le está dando ya que este periodista argentino parece que tiene bastante reputación está diciendo Lenovo Terenife ahora mismo todavía no oficial por ningún equipo el rival ya sí que me deja un poco más yo esperaba otro tipo de rival porque Lenovo Terenife es un rival que te puede enfrentar en un playoff ACB al Barça en una semifinal perfectamente y ojo bueno pero hoy al final el jugador es libre de fichar donde él quiera donde su agente quiera en este caso y oye si él prefiere aceptar otra propuesta es libre de hacerlo ahí a mí lo que me sorprende un poquito más no es 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 que el jugador tuviera tantas ganas de venir al Barça que el Barça le hiciera una oferta porque el Barça dentro de sus posibilidades económicas le hace una oferta que yo creo que era una buena oferta para el jugador porque hay una oferta que que no se quedaba solo hasta final de temporada el Barça le ofrecía un mayor tiempo de confianza al jugador me sorprende que el jugador elija solo firmar con un club hasta final de temporada para luego en verano volver a negociar yo creo que es una maniobra puramente económica buscando un buen final de temporada y en verano una hipotética puja donde si tú haces muy buen final de temporada pues lógicamente vas a poder reclamar un contrato más alto y vas a poder tener más opciones más abanico de opciones para elegir un proyecto claro y te venden menos el jugador mira que es muy culé que hay mucho interés que queremos que juegue en el Barça el club lo queremos vamos a llegar hasta donde podamos ya sabemos que no podemos llegar a lo mejor donde llega otro gigante con más dinero que porque que tampoco ha salido ninguno a la palestra todo hay que decirlo no 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 es que ahora se esté yendo a jugar a efes es que es que acaba en tenerife pues eso es todo lo que me chirría a mí porque si las dos partes quieren claro la parte de económica de una gente que quiere unas posibilidades para jugador que generen más dinero mayor prestigio no lo sé me ha dejado muy sabor muy mal sabor de boca la situación al final la verdad también hay que hay que concretar que por mucho que se ha podido decir y dejar de decir al final desde la semana pasada que es la última vez que hablan el jugador con el club no ha habido más conversaciones sobre volmaro ni sobre las ofertas que había encima de la mesa lo digo porque en las últimas 48 horas no ha habido novedades al respecto la única situación que había era lo que hemos dicho que el jugador quería venir y que el Barça le quería pero no ha habido un acuerdo a nivel a nivel a nivel económico te lanzo una pregunta porque muchas veces hay gente que dice que si siempre acusamos al al club en estos casos tú crees que el club ha estado mal en este caso de volmaro yo creo que han hecho una oferta económica hasta donde pueden llegar y dentro de un contexto que es que y acorde no es que volmaro viene de un año y medio de nba prácticamente inédito que para ver actuaciones suyas te tienes que ir a la jlis porque en nba prácticamente no ha tenido minutos y luego también con la selección estamos viendo como campacho como la probítola como dec tienen mejores números que él o sea que no estamos hablando de de mira no juega en nba pero en europa una estrella no a un jugador de 22 años que a mí me hacía ilusión que recalara el barcelona con un buen futuro con un buen futuro y que y que yo creo que tiene posibilidades pero yo creo que que el barça en la situación en la que está tiene que ser realista con con estos contratos que haces que si no sería tirarse piedras encima no no te engañas david a mí me hacía ilusión que viniera porque es un toque de a mí a mí toque de energía un toque de aliciente para para que dices coño una rotación más un tío físico un tío que cuando ha estado aquí lo mejor de él se ha visto en el barça y se ha visto con el barça la la integración hubiera sido inmediata conoce los sistemas conoce a muchos de los jugadores conoce el club ahora bueno es una incógnita es un jugador con calidad que le puede ir bien pero aquí y lo hubiera habido bien seguro eso está eso está claro pero bueno volviendo a la pregunta cosas del mercado volviendo a la pregunta veo bien que el club no haya tirado un all-in que haya dicho voy a pedir un aumento para lanzar una oferta a este tío porque tal don chino don chino se nos ha escapado se ha escapado un jugador culé joven muy bueno pero en parte el barça tiene que aprender de errores del pasado no debe de comprometer presupuestariamente al equipo ya incluso si sabes quién va a ser el entrenador el año que viene sin saber las necesidades por dónde van a ir y sinceramente la plantilla tiene algunos jugadores que son muy parecidos porque en bases que no son bases ya tenemos dos o tres con todo esto vuelvo a repetir que me jode y lo que también está claro lo digo porque la gente ahora veo un poco de la gente también de Sada de qué club somos qué club no sé qué oye yo creo que ni con Volmaro pasábamos a ser favoritos número uno a la Euroliga ni sin Volmaro dejamos de tener opciones para la Euroliga o sea seamos realistas también estamos igual estamos en el mismo punto puede ser una subida de energía que esté y que no esté claro porque a lo mejor los jugadores que están ya si les trae a Volmaro dicen no confía en mí que es este tío trayéndome otro base que que Jokubaitis puede decir hostia que que no te valgo o o sea tranqui dice mi fichaje no ha sido lo suficiente tienes que traer un perfil parecido porque no te conformas con lo que yo doy vamos que cosas buenas y malas hay tanto si hubiera venido como si no que a los aficionados nos ilusiona un fichaje está claro que menos más que ha durado poco el mercado porque si esto se alarga dos semanas David hubiese sido insoportable ya muy pesado quizás salís muchas informaciones y en otros casos quizás hemos estado más callados porque cuando no sabe uno lo mejor es callar pero cuando tiene información de tantas fuentes a mí lo que me molesta es que nosotros hayamos dado información porque en este caso lo que hemos dado es información contrastada por las diferentes partes y que haya gente que se atreva pues a salir a soltar humo y tal y luego y luego que por nosotros por poner algún tweet diciendo el tema este del humo que encima hay gente que se enfade oye perdona no sé creo que es lo que tú dices solemos hablar poco de fichajes y cuando hablamos lo hacemos desde la desde la información y para el que ahora esté viendo el vídeo y diga sí pero Facundo Campazzo que busque en internet una entrevista de hace unas semanas de Facundo Campazzo que reconoció que estuvo a punto de fichar por el Madrid o sea que al final no sé creo que nos hemos ganado un poquito de credibilidad también ¿no Rafa? Sí yo creo que también hicimos algo que normalmente yo veo muchos periodistas que pegan tiros, fallan y luego nos salen y dicen hostia perdón nos hemos equivocado tío nos dijeron perdóname pero no hemos equivocado otra cosa no te puedo decir nos dijeron las fuentes nosotros las contratamos nos solemos soltar cosas que no sepamos creíamos que iba a pasar al 99% mira y nos ha dado y hemos dado la cara que si vuelve a pasar si nos llega algo tan claro seguramente lo volveremos a dar porque es que si no lo si no confías en tus fuentes también mejor retirarte Sí pero el problema es cuando un día dices A otro día dices B y el tercero dices C entonces ¿de qué pides perdón? ¿de cuál de las tres cosas pides perdón? es complicado ahí yo no yo este tema ya él no quiero darle más bombo yo quiero que mañana hay partido contra Sarguiri exacto exacto se está un poco difuminando el tema y ya está el Barcelona veremos si acaba en Tenerife o no y a otras cosas y entramos en la fase ya final para encarar el top 8 de la Euroliga y si no me equivoco quedan 8 jornadas si no lo digo mal es muy poquito 8 jornadas para que empiece el top 8 el Barça que está bien situado para terminar entre los 4 primeros que yo creo que es el objetivo número 1 asegurarse el factor pista en los cruces y nada hay que estar ya centrados porque viene lo mejor de la temporada yo totalmente de acuerdo contigo en este tema yo me encanta el final de temporada vienen muchos partidos ahora vienen un par de meses muy muy fuertes queríamos hacer este vídeo para hablar un poquito del tema del Maro verdad que tampoco puedes ni de verdad detalles ni fuentes ni historias porque hay gente que se compromete no queremos eso es que hay gente que se compromete y te lo cuenta pero no se debe en ningún caso de decir sí y también también me gustaría aquí en nombre de la resistencia agradecer a estas fuentes que confían en nosotros que lo sigan haciendo porque es de agradecer ellos confían en nosotros nosotros no desvelamos quién son y oye hay que agradecerlo públicamente porque al final que confíen en nosotros pues también es algo es algo bueno ¿sabes? siempre oye y otra cosa vamos a pedir vamos a pedir que la gente se suscriba ¿no? sí ya que vamos llevo coño tengo ahí una acabo de colgar esta mañana una entrevista que hicieron con Ana Cruz Pablo y Robert con Ana Cruz está por ahí con Estelle está con Pauli si queréis si queréis vamos a tener más vamos a tener más contenido en YouTube así que por favor suscribiros no sé si está la campanita dándoos un like porque eso nos ayuda muchísimo a que nos den a que nos den visibilidad y nada no sé si quieres añadir algo más pero yo creo que lo podemos dejar por aquí pues nada que mañana daremos el partido directo Robeillo aunque si este vídeo lo ves pasado mañana pues ya no estará pero bueno eso que estéis atentos a todas las redes sociales de la resistencia pues nada Rafa a merendar algo ¿no? sí a merendar que que tengo hambre siempre tengo hambre la verdad muy bien es verdad yo también hasta luego a la ah ew